Buenas a todos, soy Nagrandalfituno y estamos en un nuevo vídeo Quería hacer un vídeo un poquito rapidito, vale, con tres cositas que comentaros La primera es que el torneo se va a hacer el día 16, vale, como sigue todo en pie, es de uno contra uno A las 7 de la tarde voy a empezar el directo, pero el torneo va a empezar a las 8 de la tarde, vale, de hora del servidor A las 20.00 Lo que voy a hacer a las 7 de la tarde es hacer los emparejamientos en el directo Porque así voy a dejar hasta última hora para que la gente se apunte Y poder pues exprimirlo al máximo, de momento hay como 22 o 23 personas apuntadas Aún es abierto el cupo, podéis apuntaros y me ponéis un comentario en Youtube si queréis Y si no pues dentro del juego me susurráis o me mandáis un correo a Condilome y ya está, no hay ningún problema Luego la segunda cosita que quería comentaros es el premio, vale, que ya lo tengo creo que entero, vale Acepto donaciones aún, que por cierto me ha donado, voy a leer el nombre en directo para que lo sepáis Merky, Merky me ha dado 20.000 de oro para el torneo, entonces en total van a ser 40.000 de oro Y las gemas que estáis viendo aquí en pantalla, vale, las ha donado King of Woods, la hermandad de Twin74 De la alianza Y todo eso va a estar repartido entre los tres primeros como en el torneo anterior Y la tercera cosita que quería comentaros es que abajo del vídeo tenéis en la descripción mi canal de Twitch Donde estoy haciendo directos por las tardes de Counter Strike o Fortnite o cualquier juego que me apetezca jugarlo Y a lo mejor estoy una horita o dos horitas por las tardes o por la noche, depende Y ya está chicos, si me seguís en Twitch estaréis también atentos a lo que hago, a los directos y todo Y no quería decir nada más, no quiero entretenerme mucho más, espero que tengáis mucha suerte en el torneo Y que la horda represente muy bien la facción porque la alianza lo va a poner muy 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 difícil Se están presentando mucha gente muy buena, que no había presentado en el torneo anterior Y ya está, yo creo que lo he dicho todo, no me queda nada en el tintero Y si conocéis a alguien que se quiera apuntar aún, estáis a tiempo, vale, se lo decís Que me goispe y yo le apunto el torneo directamente Ya sabéis, el día 16 a las 7 de la tarde hora del servidor empieza el directo No podéis faltar, no podéis faltar porque va a ser, creo que mejor que el anterior Va a estar mejor organizado y además como vas a estar en Bosque Esmeralda Puedo hablar con la alianza y con la horda a la vez Y ya está chicos, eso es todo, simplemente deciros que gracias Y nos vemos el día del torneo seguramente o algún vídeo que suba antes por aquí Chao